¡Hola chicos! Soy Nefarius y antes de empezar con el vídeo quiero deciros una pequeña cosita Como ya lo sabéis chicos, estamos todos los días haciendo directos en Facebook todas y cada una de las noches Y ahora chavales, para todos los que os hagáis colaboradores, que es muy sencillo, que cuesta menos que, como dice mi compañero Nexus, que un refresco Entraréis en el sorteo que voy a hacer este mes de una Nintendo Switch en el caso de que lleguemos a los 300 colaboradores y si llegamos a los 500 Voy a sortear una Playstation 5 Lo único que tenéis que hacer chavales es entrar a mi canal de Facebook y haceros colaboradores Así que chavales, tenéis aquí esto que os voy a regalar para vosotros Y nada más que deciros chicos, ahora sí, ¡DENTRO VÍDEO! Vale, tenemos a nuestro compañero KenFlow, el cual se posiciona bastante bien en Europa Muy bien compañero KenFlow, inténtalo Lo intento y lo voy a lograr Ah, bueno, es una buena premisa, la verdad Pero lamentablemente no va a ser cierta Atención porque KenFlow Para de atacar Muy bien KenFlow, turno de Nefarius AP Parece ser que quiere quedarse con África del Sur O podría quedarse con Asia Ninguna de las dos compañero, voy a realizar un ataque a Siam Vaya, perdón Sus efectivos Perfecto, muy buen ataque Compañero Te deseaba lo peor y lo has conseguido Joder tío, vaya truño bro Qué malo que es el Nef Qué mal empezado tío Ya está la rata tío Ya está la rata de papote malote tío Quiere realizar un ataque doble No me jodas, he perdido uno ahí Un ataque doble ¡No! ¡Para tu casa! Tío, tío, uno ¡Gorazúcar! ¡Gorazúcar! Uno me ha matado a todos los que tenía tío ¿Cómo puede ser eso posible, hermano? Algunas veces se gana y otras veces se aprende, Nexus Hoy has aprendido Eso es Que con la azúcar no te tienes que meter No te metas Quédatelo Tío, en serio bro Qué falso es este maldito juego En serio os lo digo, chavales Es más falso, tío Ya encima viene el tonto de Copernico y me conquista, ¿sabes? Me parto la pija Copernico, no me toques la ficha morada esa Porque vamos a tener problemas, ¿eh? Ojalá pierdas todas las fichas que tienes ahí Copernico, ¿eh? Cuidado A ver, el aso Uy, no, 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 no Y no pierde ninguna, tío, es impresionante Copernico, no hace falta que le des calesazos al teclado, ¿eh? Es que mira, tío No pierde ninguna Lipo, tío Vale Es que tiene el Chopernico, tío Chopernico, un gran compositor Chopernico A ver Compositor al alemán, ¿no, era? Sí Vale, pero una pregunta Allá arriba, en Canadá o Alaska, no sé qué es Allá arriba Si te acercas te dice que es Con la rueda ¿La puedo poner en África? No No Puedes ponerla donde quieras Las puedes poner donde se da la gana Tú no puedes mover por territorios así porque sí ¿Y cómo ataco? Mejor Dale al siguiente turno Ah, no puedo atacar ya Dale a la flecha Ahí, ahora ataca Vale, vale Ojo Ojo que Lexus quiere África Se siente identificado en África Alá, alá Joder No hacía falta de ver Alá, tío Atención porque Lexus ataca a tres No, parece que Lexus se fortalece Y se mantiene en su lugar Bien hecho, Lexus es una buena jugación Te he visto jugando mucho, eh Te he visto jugando mucho Pues parece mentira Ah, vale, vale Pasa turno porque si no Vale, turno para Zeus Casanoff Creo que voy a vender Los de Asia Creo que voy a vender los de Asia Y me voy a quedar en Sudamérica Creo yo, eh Nada más comentar Se la seguirá jugando Parece ser que a Zeus le importa más bien una mierda Todo lo que opinen los demás Y no solo se confirma que quiere América Si no Como lo de chat que peleé por América del Sur Es que los de la derecha los veo muy perdidos, tío Refuerzo con los tres que me van a dar América E intentamos pillar algo Aunque lo suyo sería sacar a Nexus ahí Intentar que se revienten En África E intentar pasar las tropas de África Para el otro lado Va a estar complicado Somos muchos jugando, realmente digo Para Ken Flow El jugador Puerto Riqueño De Aliexpress ¿Cómo que de Aliexpress? Atención porque ataca a Nuestro compañero niño pequeño Para conquistar Lo ya conquistado por él Tenemos un ataque masivo Por parte del Sí, vamos a hacer eso Vamos a intentar sacarlos de Sudamérica Vamos a dejar a los de África Vamos a dejarlos ahí Que se vayan acumulando Y vamos a intentar pasar a los otros Más que nada porque es que detrás tengo a Nexus Con una y cuatro topas aquí Entonces aquí si ataco Luego va a poder atacarnos él Entonces creo que quizás será mejor centrarnos aquí Tú no para el jugador almeriense Nefarious Aper Un besito para Almería Que nunca ha estado pero tiene pinta de ser bonito Atención porque Nefa quiere conquistar Latinoamérica Ahí estamos La atención comienza con un ataque bastante profundo Mis palas argentinos aquí en el corazón Se enlaza Parece ser que va a atacar Brazella Parece ser Y para Y para Y para el ataque Nuestro compañero almeriense Nefarious Aper Comprometido ese ataque Compañero Voy a intentar ir moviendo todas las tropas De la derecha hacia la izquierda Como vamos a intentar centrarnos en América Es que el problema de Oceanía Mira Diego te cuento el problema de Oceanía Si yo ataco aquí Mira voy a quitarme hasta la música Si yo ataco aquí Me hubiese puesto aquí Los tres Sería con ocho Ataco aquí Me quedo con cinco En el mejor de los casos Nexus aquí va a poder entrar Tiene estas aquí Va a poder entrar De forma relativamente Bastante fácil Es más creo que va a ir a pelear por esto Nexus No lo sé Pero creo que va a intentar ir a pelear por esto Entonces es difícil ¿Vale? Pues encima ya lo tiene Copérnico Que ahora va a pillar más tropas ¿Ves? Va a intentar ir aquí 100% O sea Nexus quiere hacer la típica De siempre de pillar Oceanía Cerrarte aquí Que no puedan entrar E ir pillando puntos Por lo que yo creo que si Intentamos pillar África Y América del Sur Va a ser lo mejor El Rosak El Moral ¿Quién es? Es Laxus Laxus no se va a jugar muy bien Creo que no tenga mucho problema Entrar por aquí ¿Veis lo que os decía? Exactamente Ha pasado lo que os he dicho 100% ¿Cómo fluctúan las fichas? Si a su favor O a O Pasa en batido también Tiene una apertura Bastante oblicua A la O Pasa también Bastante bien Tenemos aquí una Uhhh 75% Muy poco Muy poco Vamos a ver Aquí cuánta por verdad Hay un 78% Bueno Vamos a dejar de momento Esto aquí Una buena Una buena entrada Sé que Copernico se va rápido Le queda esto Y esto Vas a poner 3 Bien jugado enemigo Bien jugado Vas a poner Flipado Porque el compañero Nexus este Coloca Recoloca fichas Y consigue carta Vale Nexus va a intentar ir a por los de Allo bajo No me va a dejar eso ahí De gratis Así que vamos a intentar ir a jugárselas 1 2 4 3 No puedo llegar 3 2 Uff Difícil eh 4 2 Y la ha ganado Nexus va a querer pelear por esto Vale Está complicado Nexus tiene dos cartas Y yo tengo una Porque el primer turno no gané Lía la mía Con Copernico Vale Ahí me rompe Pero nevermind No voy a poder bajar con Ojo que a lo mejor me replanteo lo de Oceanía Es que esos sitios de Nexus son muy fuertes Que me interesa Porque me interesa pegarme ahora mismo Quizás África ¿O qué? A ver Laxio sabe que hace en África Uff Vale Ya no me puedo atacar ¿Qué queréis que haga tío? ¿Qué es tonto? Si le fuese a los 5 Entra a Nexus No puedo refalar los 5 Para entrar a Nexus O sea Es inviable O sea ¿Cómo le hago eso? Usa lo que tienes En Norteamérica Para pegar la Nexus Y conquistar Sudamérica Y sin Norteamérica No tengo nada Ojo Ojo Seguir conquistando Hoy Parece ser que ha conquistado Nada Porque Sería Épico Que se peleasen Ojalá Las ha desarrollado La rata del Zeus Voy a por Oceanía Oceanía Avanza a África Con los que tienes en Asia Sí Es que Es lo suyo Es lo suyo Intentarme meterme en En África ¿Tentamos ir por África? ¿Qué chato? Lo veis viable ¿Creéis que debería intentar ir a por Asia? Ah, ir a por África O por... No sé qué hacer, ¿eh? Sí, dale a África Hay secretos en la partida Quiero más tropas África o Zenía África Diría Sí Pues a por África Full África, tal vez Y gana todo Y gana todo Conquista Europa entera Si alguien no hace nada Ken Flow En la siguiente partida Pondría cinco fichas más De las que debería poner Tenemos a nuestro compañero Nefarius AP En disposición De atacar Va a colocar sus fichas Primeramente Parece que se está fijando Bastante en Sudamérica No sabe qué hacer El jugador Del fútbol club Mis pelotas Buen club de fútbol La verdad Hemos salido ¿Por qué pone ocho En Argentina? Hemos salido Vamos para Brasil Conquista Brasil Pero tiene A la demoledora masa De siete soldados Ojo Ojo Porque Nefita Podría joderle El sueño europeo A nuestro compañero Costasicense Ken Flow No, Nefa, ¿eh? Podría joderle El sueño europeo A Ken Flow No, Nefa Podría ser Fatal Y Nefa Para No tiene ningún sentido Lo que acaba de hacer Perfecto ¿Por qué, eh? Perfecto ¿Por qué, Nefa? Eso Pues porque la verdad Lo he visto conveniente Nexus Te contaría lo que tengo en mente Pero entonces destrozaría Mi plan Para conquistar el mundo ¿Pero qué va a colocar? Cinco, idiota Bueno, no te preocupes Cinco más cinco Son diez Este chaval es tonto A ver Una pregunta, Nefa Esas siete que has puesto Ahí en Sudamérica Me están intimidando ¿Vienen para mí? No Ah, vale Este chaval Es más tonto No voy a seguir Deleitando los planes De nuestro compañero Nefa Pero todo Uy, uy, uy Sí, sí, sí Atención porque Copérnico Ha sido conquistado Como la perra Sería épico Legendario Aquí van a atacarle a alguien Yo creo que el Axus incluso Sería legendario Que Kenflow Atacase aquí Si Kenflow Ataca aquí Puedo ganar Se va a quedar con cinco tropas En Europa Es que es Uy Llega al turno De la fortificación Y termina Atención porque Copérnico Quiere conquistar América del Norte En sus últimos deseos De vida Ojo Ojo porque Copérnico Podría Acabar con el sueño Europeo De Kenflow Ojo porque Copérnico Lo veo Muy frustrado Y lo que quiere hacer Ojo ¿Qué quiere hacer? Porque yo no lo tengo claro ¿Qué jugada más lamentable? Chaval ¿Qué ha hecho para atrás? ¿A qué está jugando Este chaval? ¿A qué está jugando A Fortnite? ¿Por qué nadie jode A Kenflow? No lo entiendo Bro Llego a ser yo El que tiene cinco en Europa Y el lego me hubiese jodido vivo Tío Seguramente Y llego a ser yo Es mejor así Que no me ataquen Está más bonito La verdad Atención Porque Copérnico No Es increíble Cómo juega Cómo juega Es como darle Un escopeto a un mono Lo mismo Vale ¿Listo Copérnico ya? Nefa Dime No entiendo ¿Qué hacéis? Dándole cinco pinches Nefa 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 Podría Nefa Podría Pero No lo voy a hacer Así que espero Que mi sacrificio Lo lleves en mente ¿Tu sacrificio? Ojo porque Laxos le quiere romper El sueño americano Al El sueño europeo Laxos no Y le rompe el sueño Jodiendo de Europa Hermanos Le jode Europa Es el Fiat De 300 Es el Copérnico De los Arcanos Vale Perfecto Ya está Pero Le jode Europa De una manera Muy fea Al parecer Laxos quiere problemas Pues escucha Nuestro lema Para defender El mundo De la devastación Gracias por la suscripción Lo sé Alex No te preocupes Que los de África No lo podemos mover Y ha dicho Que le iba a atacar Porque Zeus Lo que quiere ahora mismo Es conquistar América Del norte Vamos a ver Como Uy Ya está Hacer la fase Del fortalecimiento Zeus Reagrupa A sus soldados Vamos a ver Que es lo que La estrategia Que está intentando Ha pasado uno solo Impresionante Lo siento Pero tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Atención Porque Kenflow Quiere reconquistar El terreno Que le ha sido Ya arrebatado Una vez Podríamos ver Que Kenflow Quiere recuperarlo Parece que lo va a recuperar Y Europa Vuelve a ser Del compañero Kenflow Laxus Espero que ese error No vuelva a suceder Me ha amenazado Que ha amenazado Atención Porque las amenazas Están volando Por la parte De los arqueanos Pensaba que Kenflow Le iba a atacar Están volando ¿Qué pasa? ¿Que no me dejas Entrar en Europa O qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es tu problema Chaval? Es porque Yo quiero salir De algo Duro Duro El cual Nadie sabe Que está predominando En su juego Va a colocar Unas cuantas fichas No se sabe dónde Parece ser que quiere Librarse de Ojo Ojo Coloca Siete fichas Para Joder No puede No puede Hacer eso Atención Con El pequeño Troglodita Salte de aquí Salte de aquí Vete para Europa Traicionero Laxus Ha perdido Gran parte De su ejército En este ataque Y Nefita Lo sabe Se lo merecía Y Nefita El compañero Nefita Sabe Que no puede Competir con eso Turno para El andorrano Nexus HD Cual está jugando Bastante bien La verdad Hay que decirlo Saludito Cristian Gracias por suscripción Hermano Va a colocar 15 fichitas De nada Uf Uf Estaba claro Estaba claro Con las cuales Va a intentar Hacer una estrategia A cemento visto 4 4 Perdón Ya sé Lo siento Lo siento Nefita Eliminar a Copera Por las tarjetas Fuck Muy feo Lo que está haciendo Qué desgraciado Muy feo Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Es este hombre Que alguien lo pare Muy feo Atención Porque Últimas palabras Copérnico Muy feo Lo que has hecho Yo no quería Nada contra ti O debería decir Esfialtes Muy feo Últimas palabras Esfialtes Últimas palabras Déjame esa solo Es el traicionero De Espartano Esfialtes Ha sido destruido Qué desgraciado Ha jugado muy bien Nex la verdad Gracias compañero Nefa La has jugado Muy bien ahí Ha sido muy inteligente No te voy a engañar Y ahora Toca el Fortalecimiento De este pechito loco En Xi'an ¿No? En La parte Creo Creo Que puedo eliminar Al Axus Con estas Creo que hago Hago de esto Así compañeros Así Si con estas Me dan 10 Puedo intentar fastidiar Al Axus Aquí Atención porque Kenflow está mandando Solicitud de alianza ¿Cómo juego las cartas bro? No lo sé No lo sé Tienes que darle Dale click izquierdo A las cartas Y saca las cartas Está igual Pero no siempre puedes usarlas Porque a lo mejor No tienes combo para usarlas Igual no tienes combo Para usarlas No tengo combo No tengo combo Laxus revela sus intenciones Para proteger Aquí las cosas se pueden torcer Más rápido Desde que se torce una piroca Cuando la metes No digas No digas nada Atención pues Zeus Colocas Me la puedo jugar De la siguiente manera Pegar aquí Pegar aquí Chetar esto Y uno Dos Tres Para sus juegos infantiles Vamos a ver Como hace el ataque El compañero Zeus Parece ser que está atacando A ver si le fascina Stalaxus Si le fascina Stalaxus Podría Poder comunicar Con la mayoría de ingleses Ni de franceses Ojo Porque Zeus quiere atacar A la otra parte del mundo No Zeus Ha conquistado América del norte El sueño americano Es completamente suyo Vamos a ver Si el sueño americano Perdura Se va a pique Atención porque Nadie ha jodido a Kenflow Me cago en la leche Y ahora Kenflow Tiene un montón de Gracias Kenflow coloca La friolera De ¿Cuántos? Uf Dos Diez soldados Se ha colocado Uy ¿Más? ¿No lo has colocado? Sí, sí Claro que tengo Me dieron ocho Y saqué diez de cartas Dieciocho tropas Me dieron Porque parece ser Que el costarricense Está usando hacks A ver Zeus Usted recuerda Cuando vino así Como a molestarme Solo porque quería Uuuuh Y se me ha llamado De usted A un niño de cuatro años Toma Parece ser Que el sueño americano De Zeus Se ha desvanecido Como la piruleta Que tenía debajo de la lengua Ya que ya sé que tiene Japón Ya lo sé Tiene que poner mucho empeño En librarse de todo eso Quiere pasar por bajo perfil El Kenflow Para que no lo ataque Míralo Míralo Kenflow está en una posición Bastante garantizada Tropas de Nefita Nefita coloca Tres tropas más De las que Había pensado Vamos a ver Si tiene combinación De cartas Podría tener combinación De cartas Y arrasar Con parte del planeta Atención Porque tiene combinación De cartas Y no una cualquiera Sino tiene la más alta La combinación De diez cartas Compañero Nefarius Tiene ahora mismo El poder En sus manos Y entre sus nalgas Vamos a ver Cómo lo hace Me la voy a jugar Todo A esta partida A este turno Nefita parece ser Que quiere conquistar A grandioso Conquistador De De mundos Nexus HD Lo que no se beneficia Es que le espera Una dura batalla Una batalla más dura Que algo que iba a decir Pero no lo voy a decir Parece que se está jugando Siete contra cinco Aquí hay una jugada Muy buena África oriental Contra Madagascar Y no ataca Atención porque hay Catorce personas En India Y está intentando Conquistar El planetoide entero Atención porque Quiere todos los terrenos Para su uso Y disfrute Solo hay uno que quiera No puede ser Vamos Let's go Let's go Chaval Let's fucking go Chaval Vino por el que no sabe jugar Red Ratix Atención porque Nefita ha conseguido Las cartas Del compañero Laxus Vamos Así que el siguiente turno Podría tirar otra combinación Si se diese el caso Una buena jugada Del jugador Del equipo Fútbol Club Mis pelotas Y Alicantino Claro En todo sentido Nefita pasa A la parte De la fortaleza Muy bien Buen jugado Bien jugado La verdad Aquí hay jugadas De todo tipo Por lo que puedo Llegar a dilucidar Zeus No te tengo ningún rencor No te voy a tocar la pija Espero que tú Agarres Vale Vale Vamos a ver Vale Ya sé lo que quieras Hacer Nexus Ratilla 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 El jugador Bueno Comienza con el ataque Zeus Tienes un frente abierto Zeus No quieras tener dos Te aviso Vamos a ver si El sueño americano Es posible El sueño asiático Podría llegar a cumplirse En este mismo instante Claro Si Tenía razón Atención ¿Te vas a atacar 8 contra 8? No ¿En qué momento he dicho Que iba a atacar 8 contra 8? No, no, no Lo he visto He visto un momento No sé He sudado Un momento Un momento Me ha caído la sudorito Atención Porque aquí Podría venirse Zeus La defensa Usa la cabeza Esa que tienes Zeus Si quieres tener Más frentes abiertos Ya sabes lo que tienes que hacer Si quieres tener Frentes cerrados Ya sabes también Lo que tienes que hacer Zeus Zeus Parece ser que decide Tener más frentes abiertos Ah Vale Parece ser que Ha decidido algo sensato Zeus En su cuarta vida Este chaval es tonto Turno para el compañero Kenflow El Zeus es tontísimo El compañero Kenflow Ha colocado En varias ubicaciones Distintas Creo que Y procede Al ataque No voy a proceder A atacar Ah bueno Tengo que Tienes que Tengo que Nexus No tengo nada Contra ti Pero no puedo dejar Que te lleves Parece ser que Kenflow Como podéis ver Es una rata Tradicionera Ya ha roto el acuerdo Que tenían Como podemos verlo Tenían un acuerdo Y Kenflow Lo hago Porque el Zeus No te ha atacado Abajo Porque es Un efial Nefa Yo tengo un acuerdo Con él Así que Te voy a dejar La tarea a ti Si claro Y voy a atacar Con nueve Si si Tienes mucha lógica Tú en serio Es que es lo lógico Y lo que no entiendo Ha salido la rata Tradicionera Y lo que no entiendo Es porque Zeus No te ha atacado Kenflow Yo no te he atacado Porque teníamos una cuerda Será el rata de mierda ¿Y Zeus ¿Y Zeus por qué no te ha atacado ¿Y Zeus por qué no te ha atacado así? A ver ¿Qué pedazo de rata? ¿Qué Zeus? Yo no lo he atacado Porque teníamos un acuerdo Tío ¿Pero y Zeus por qué no te ha atacado? Con Zeus no tenía acuerdo ¿Por qué no te ha atacado? Con el Kenflow Tenía un acuerdo Y el tío Me ha atacado la mía Te podía haber quitado el grupo Si hubiese querido ¿Qué pedazo de ratón, tío? Nexus, lo siento ¿Qué pedazo de ratón, tío? ¿Qué pedazo de ratón, tío? ¿Qué pedazo de ratón? No, no, no ¿Qué pedazo de ratón, tío? Teníamos un acuerdo Teníamos un acuerdo Y el tío lo ha roto, tío Mira, si pone aquí Que tengo pacto con él Mira Toma Toma por la alianza Por listo Hombre, claro que sí La habéis liado Qué flipas, ¿eh? Pero qué flipas He echado tu alianza de mierda Tu alianza es una mierda Tu palabra vale menos Que la de nadie Sí Tu palabra no vale nada, bro Tu palabra no vale nada Me sabotearon, Nexus No, tu palabra no vale nada, bro Eres un Judas, tío Yo no Podría haber entrado por aquí Y haberte quitado Europa Si hubiese querido Pero no he querido Porque teníamos un acuerdo Y tú me has roto por aquí, tío Confiaba en tu palabra Y me la has jugado, hermano Es verdad Lo siento Pido perdón Pido perdón Ya está Tarde Tarde Tus perdones Me lo paso por las pelotas Es que el Nefa solo me ataca a mí El Nefa Va por mí todo el rato, tío Va por mí todo el rato Quítale que flow a Europa Me cago en la leche, tío No, no, no Tío, no le quitan a Europa A quien flow, tío Pero a mí sí A mí sí Nefa Que te calles, rata Que eres una rata Pero tiene más palabra Más palabra que tú Y que el Ken flow juntos Pues va a ganar otra vez el Nefa Sí, tiene pinta Ahora yo Lógicamente Tengo que Tengo que defender mi honor Lógicamente Y encima es que encima Me los deja aquí los 16 Encima es que me los deja aquí ¿Sabes, tío? Son tontísimas, tío Es que lo olvidé, Nexu Lo siento Es que encima me los deja ahí, tío A la siguiente los quito, Nexu No Lógicamente tengo que Defender mi honor Mi honor ha sido Arrasado Así que He tenido que joderle A A este hippie Porque Me ha jodido la mí Pensaba que lo nuestro era Es que no puedo conseguir Me agascar, chavales El problema es que aquí Tendría que meter un montón Y me interesa más Defender esto Que esto es 100% Que no me lo van a tocar Nexu aquí me puede entrar De cualquier forma Y Ken flow aquí también Me puede entrar de cualquier forma Entonces África no lo iba a pillar 100% Entonces En este turno Voy a pillar Sudamérica Que son dos más Que algo es algo Pero bueno Atención porque Zeus controla América del Norte Y se fortalece Es que Qué rata Qué rabia me ha dado Tío Qué rabia me ha dado Te lo juro Tío Qué rabia me ha dado Tío Ken flow el traidor Barra Lo siento Pero no puedo dejarte Con esto entero Tú sabes cómo va el mapamundi ¿Qué flow tío? Tú sabes cómo va el mapamundi Pregunto No, no No entiende Parece que no Parece que no ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Sabes que literalmente Madagascar es parte de África? No, parece que no ¿Y que si no tiene Madagascar No tiene África? Ya, pero Quiero meter Los cuatro fichas ahí El matoto No tiene ningún sentido Lo que acabas de hacer Para pensar Me estoy perdiendo nervioso ¿Quieres volver a conquistar El terreno perdido? Lógicamente Este pechito loco No le va a dejar Nexus Mira Retiro mis tropas Para que remover Me da igual Mi honor Mi honor Ya ha sido Ojo Que la ha liado ahí Ahí la puedo Puedo intentar recuperar Ahora si no hagas caso Ya ha sido ofendido Ya no hay mal Está atrás Tú y yo Nos tenemos que suicidar Y que ganen En fan Joder Eso es lo que has hecho Eso es lo que has hecho Al hacer eso Al hacer eso Es lo que has hecho Yo ya no puedo permitir ¿Qué pensarían mis suscriptores? Dirían Ah, Nexus Le parten el culo Le da igual Pensaría en eso, bro No puedo permitir No pensarían No puedo permitir Que mis suscriptores Piensen eso de mí No pensarían Que usted es una persona En un corazón muy grande Y perdonaría un error Que cometió una persona En un mal momento Lamentablemente No soy así Le pita Si hace fuerte Poco a poco Le pita Va cogiendo fuerzas Y al parecer Y ahora si aprendemos Un poco de geografía ¿Qué flow? Ha conquistado África Con un poquito de esfuerzo Y un poquito de vaselina Sobre todo lo segundo Mucha vaselina Parece que Nefita Intenta morder más De lo que puede morder Intenta comer más De lo que puede morder Con mucha pliega Porque barca Kenflow vuelve a tirar La alianza Y Nexus Obviamente Ha de denegarla Ya que ahora se vino La batalla final De Kenflow Y Nexus HD Ya que Le ha advertido ya Previamente Que no haga eso He dividido un poco Las tropas ¿Vale? Por el simple hecho De que Como África Me pueden entrar De tres sitios distintos ¿Vale? Que son estos tres He de Buf Yo creo Bueno No sé lo que va a hacer Nexus No sé lo que va a poner La verdad Si las pone aquí Va a ser un problema Porque me va a comer Bastante No lo sé No lo sé La verdad No sé lo que va a hacer Ni como lo va a hacer Entonces Es lo único que me queda Vea Aquí te las voy a poner Pua Estoy jodido Como las ponga Aquí estoy jodido Aquí tenemos El ataque De papote Malote Es que no quiero Ni este terreno No lo quiero Este terreno Recupérelo Nexus Y que todo vuelva A ser igual que antes No lo quiero Que todo sea igual que antes Has treciado De mi confianza Va a venir a dormir 100% Has treciado De mi confianza Tío No sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Estoy pensando Estoy duditativo Estoy Porque vas a volver A hacerlo Vas a volver Es que vas a volver No lo voy a volver a hacer Vas a volver Sí No Te doy mi palabra En cuanto luego te diga Ay mira que va a coger No sé qué Escúchame Vas a volver Te doy mi palabra Que no Ataco No sé si volver Pero de la misma forma Bueno Pero confía No sé si confiar En alguien Que me traicionó Ya antiguamente Confía Voy a intentar Como el Zeus No ataque a Nexus Y le quite a Asia Voy a llegar Confiar Zeus No te voy a atacar De momento Turno de Zeus Casanova Coloca 12 unidades Este chaval es punto Parece ser que quiere América entera El norte y el sur No se conforma Solo por el mejor Zeus Zeus Usa la cabeza Por favor A ver Nefa Intentando infundir Lo que tiene que hacer Zeus Zeus No se va a dejar A medventar Por este payaso Tú son tensas En verdad Estas partidas Eh tío Joder loco Estoy más tenso Que yo que sé Chaval Yo tilteado estoy Normal Con lo malo que eres Zeus Atención porque Zeus está pensando Pero pon Estás en proyecto Ahora Zeus Vale 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 Porque Zeus Va a atacar Parece ser O parece ser Que no No lo sabemos Está todavía Duditativo El compañero Zeus A pesar de que Yo Zeus no iría Para Europa Porque como no sabes Francés No te vas a entender Que lo Europa Y el español Aunque Aunque decirte Que tampoco sabes Inglés Así que Vale Estoy jodido Por donde lo miro ¿Dónde cojones va Zeus? No he preguntado Pero Los pantalones Aquí pueden hablar Zeus Piensa con la cabeza Y no con las pelotas ¿Me ignoraron? ¿Hola? Sí, correcto Y parece ser Que Zeus No ha hecho Absolutamente Una mierda Perfecto Turno para el compañero Kenflow Dime ¿Me escuchas? Sí, por supuesto Pensé que me estaba ignorando Digo que Que si aquí Que si lo fantama Podemos hablar Aquí sí Aquí sí Kenflow coloca 12 tropas Que tiene Debajo de la manga La tensión Cada vez Puede palpar más En este ambiente La tensión Se puede cortar Con un cuchillo Como si fuese Un trozo De Mantequilla Kenflow coloca 22 unidades Y nueve unidades En la parte Fronteriza Con América Parece ser que ha cumplido Su palabra El compañero Kenflow Turno para Nefita Mira bro Yo no sabía Que se podía De un montoncito Trasladar A otro montoncito De fichas No sabía eso ¿No decías que habías visto Tanto como jugábamos? Sí, pero eso no lo aprendí Atención porque El jugador Del fútbol club Mis pelotas al viento Está colocando Fichas Nefita Podría tener Una buena baza Para acabar Con el ecosistema Del ambiente ¿Qué? No sé No sé No sé ¿Qué estoy diciendo? ¿Para hacerse que Nefita Ha metido un trío Quiere meter un trío En España Y la han pillado Y cargarse a todas las tortugas De Cataluña Si no sé ¿Qué hace el tío? Parece ser que A Nefita Lo han pillado En la frontera Es que bro Es que Control de aduana Que lleva ahí señor Ese paquete A Nefita Lo han pillado En control de aduanas Está el mapa Muy repartido Compañeros Bastante 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 Repartido Camarada De hecho me gusta Como se ve Se ve así como Separado por continentes Heterogéneo Heterogéneo Ha dicho Joder Heterogéneo Ha dicho Atención Que Nefa Ha atacado La confianza De Kenflow El costalicense Y ha invadido Su querida Europa Se puede confirmar Que me declaró guerra Es que eres muy tonto Gameflow Eres muy tonto Eres muy tonto Tío Ok Parece ser que Nefita Está bastante Lo que parece ser Tilteado Es que son tontísimos Tío Es que No ven las cosas Tío Y me ponen muy nervioso No ven nada Y me ponen muy nervioso Tío Ya está ¿Por qué? Aquí podría haber La batalla más grande De mis pelotas Que hemos perdido O sea 100% No No Sí, sí 100% además No Uf Ahora cuando acabemos La partida Y nos haya ganado Nexus Os voy a explicar Por qué hemos perdido ¿Vale? Hay literalmente aquí Una batalla pendiente Entre Nefita y yo La cual voy a librar Porque Nefita Es una rota pendentera Que intenta liar A todos los demás Así es Dale duro Le han dado En lo que más duele Le han dado En el jodido orgullo A Nefita En el orgullo Es que son tontísimos Tío Intenta Es que los dos son tontos Tanto el Kenflow Como el Zeus Sois tontísimos Nefa No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Está generando En cada turno Nueve tropas Bro Y le estáis dejando Cuando podéis atacarle Nefita Está intentando Convencer A los demás Con gritos Y Apelaciones Para que dejen De atacarle Pero parece ser Que no está funcionando Porque Zeus Está conquistando Su buena Querida Que es La parte de América del Sur Y parece ser Que para ahí Para ahí Ha parado ahí ¿Puedes decir una cosa Nefa? Que te den Ha parado ahí Prefiero perder Una partida Que mi palabra Atención Atención Porque parece ser Que el niño Le ha dado Una lección De modales Son tontísimos Los dos Caballeros Nefarios Apel Son los dos Tontísimos Atención Atención Porque KenFlow Ataca A España Espero que sepas Frances Porque está ahí Bueno Es que no es España Es como que Acaba con Francia KenFlow Recupera La parte De Europa Poquito a poco Poquito a poquito Gracias a ver Que Nefita Está en graves Aprietos Y se sabe Por una cosa Que acaba de pasar Es que son tontos Es que son tontos Son tontos Son tontos Pero es que Nefa Sigue infravalorando A sus rivales No estoy tilteado Estoy tilteadísimo Al parecer Nefita está Ahora A ver Espérate Espérate Como la puedo liar Lo máximo posible En una situación Un poco Descontrolada La cual No sabe muy bien Por donde tirar El compañero Nefita Ha colocado Diez tropas Un total de trece Veintiséis en total Y parece ser Que quiere Hacer Compañero El capitán Sundo con el barco No Nefa Es que Vamos a ver Nefa Por rata Rata Y me dices tonto a mi Y me dices tonto a mi Rata Que que sois tontisimos Sois tontisimos Oh no me Aquí le he ganado Atención Con el compañero Nefarius Que parece ser Compañero Que no está tan acabado Como pensaba Es su turno Te lo he dejado Hecho Nexus Hecho el que Yo no veo aquí Nada hecho Nefarius Como que va Te está arreglando Ahora mismo Es que se lo merecen Es que son tontisimos Tio Es que son tontisimos Es que son tontisimos Tio Si ve por Africa Nexus Que te quedan dos territorios Voy por Africa Es que Es que Es que Como te dejan pillar Nueve tropas por turno Bro Es que es ridículo Igual que te has dejado Aquí en flopillar cinco Pero una cosa Son cinco Ya no son nueve Atención Porque Por arriba Easy Nexus ¿Te está mandando Este chaval A mandar a atacar? No, no Por supuesto que no Yo estoy atacando Donde yo quiero Bro A lo mejor te la has jugado Nexus A lo mejor La has hecho un poco mal Esa jugada Te has dado cuenta ¿Verdad? ¿El qué? Ha sido una jugada Eficaz La he liado a Nexus Me tenía que haber dejado esto aquí Intentar conquistar todo esto Que ellos se peguen Que me conquiste Zeus Esto porque lo va a hacer Y que él me pille la última Me pille las cartas Yo soy amante de casas novas ¿Qué? Atención porque el niño Coloca las tropas En Alaska puede ser Alaska O en Venezuela Coloca las tropas En Alaska Y en Venezuela En los dos lugares Parece ser que quiere La dominación Y sublevación total De Latinoamérica Va por Brasil El último país que le queda Es que la has liado En Nexus Y ahora Zeus Quiere Intentar Conseguir Parece ser que ha parado Del ataque Ok ¿Te has dado cuenta de lo anexio? No Que le has regalado mis cartas Al Al Kenflow Ya Si no me llegas a pillar Madagascar No pasa nada Bro La has liado Atención porque Kenflow quiere recuperar Lo que es suyo Me da mucha rabia Que no ataquen a Nexus Tío En plan de No la atacan ¿Sabes? En plan de El Kenflow Todo el rato Le podría haber estado quitando Es que Nueve tropas Tío Estaba generando Como tres cartas Todos los turnos Tío Pasito a pasito Y los dios Suave Suavecito Lo vuelve A recuperar todo Eliminando Al compañero Nefarius Ape En el procedimiento No Compárteme a Nexus Porfa Que se me ha cerrado La partida Voy Gracias Dios Nexu No Espérate Espérate Porque Es que Se us Duro Espérate Porque Esto no me da Mucho ¿Lo veis ahora? Eh Sí Sí El compañero Nexus HD Lamentablemente Está muy bien Con sus vecinos Pero va a haber que lamentar Una pérdida No No Nexus No Nexus Perdona Pero hay una cosa Que no hace Y es Olvidar Y es Olvidar a los que le traicionaron Ahí está Ahí está Dice Pícaselo Es que eres tantísimo Es que eres mutuo A ver es que Es que te lo mereces Todo lo malo que te pase te lo mereces Es que el Zeus me lió El Zeus me lió Calla Nefa Que te elimine yo a ti Controla El territorio Y se queda con las 5 cartas Y Nefita se pensaba que se iba a quedar Kenflow Y al final Ya pero Imagínate que las iba a poder emparejar Nexus no Y sale el cuele al niño Ese rata también Zeus Es que es muy tonto Bueno Kenflow Le dijo la cazuela Callarse ¿Qué te pasa? ¿Una última batalla final? ¿Qué callarse de que anda niño? Vete a dormir Que mañana tienes clase No Mañana no tengo clase Ni pasado Ahí viene tu batalla final Toma tu batalla final Zeus Toma toma Es que tontísimos Los dos tontísimos Pero tontísimos Dejándole que genere 9 tropas por turno O sea Es que no es Parece ser que está Indignadísimo Es que por cada turno Estaba generando como 3 cartas ¿Sabes? A ver Nefa Tu jugado de ir a matar El otro lado del mapa Tampoco fue muy inteligente ¿Cómo que no fue inteligente? Te robé las 3 cartas Ah, verdad De gratis ¿Cómo que no fue inteligente? Nefa Si yo le atacaba Si yo le atacaba a Nexus Tenía el poder de fulminarme En ese momento Emanuel Muchas gracias por la estrellita Bro Besazo gigante Es que no fue inteligente Es que no fue inteligente Es que Buah Lo tiene hecho el Zeus ¿Eh? Lo tiene chico Buah Qué grande Zeus Qué jugadón chaval A ver ahora lo que va a hacer Buah Y ahora Buah Qué bueno A joder va Qué bueno es ¿Eh? Es buenísimo En verdad Ahora te entra por arriba Y te la lía Vale, no es tonto Definitivamente es tonto Definitivamente el niño es tonto O sea Te va a coger Oceanía Que son 3 por turno No, 2 por turno Y te deja Europa Y Y América Increíble Increíble la jugada del niño Estamos muertos Todos somos buenísimos jugando Zeus Habrá sacado 10 en matemáticas Pero lo que es cerebro Te la has dejado por el camino El niño está tirando beef ¿Eh? El niño está tirando beef Qué tonto Juzgar al risk No es bueno para la salud Zeus, hijo mío Vamos a ver Este es el verdadero Roca Amistades Este sí Qué batalla final Esa es un Roca Amistades De verdad, tío Qué batalla Buah Qué batalla final Está dando Zeus, ¿eh? Vamos ¡Fua, tío! Ojalá A ver cuántos pierden ahora ¡Fua, uno, tío! Espérate Qué pedazo matando Es como un torno de vida, Neysu Esto es como decirle a una hormiga Que... Es que tú... Ojo, ojo Que buena jugada, Dios ¡Qué buena vida! ¡Qué buena es! Ojalá Te pido eso Un torno de vida, Neysu A ver, a ver A ver, a ver ¡Fua, tío! ¡Fua, tío! ¡Fua, tío! ¡Fua, tío! ¡Ojo, ojo, ojo! Un poco y dolorosa, ¿eh? ¡La muerte! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Uf, que ya lo tenía el Zeus, tío Ya está No sé cómo lo la podía ganar Tío, ya lo tenía, tío Ya lo tenía Perdóname la vida Ya lo tenía el Zeus, tío ¡Joder! Pisa el cuello, Neysu Pisa el cuello y mirale a los ojos Y dile ¡Pues rata! Bueno, ¿quién ha muerto primero? ¡Boom! Neysu Te empiezo La próxima vez Niño La próxima vez Nefa Ataca a uno de estos Que ha visto cómo se ven Pero si yo he atacado a todos Todo el rato Todo el rato Lo que ellos no han tenido Ni narices de moverse No, Nefa Tú no has atacado al Kenflow Cuando podías haberlo atacado Que estaba siguiendo 5 en Europa Todo el rato ¿Al Kenflow? Me salí yo a atacarlo Me salí yo a atacarlo Ya he tenido que ir a la delaxe De atacarla Así que no vengas ahora de aquí De... Por algo Si no lo he atacado Por algo será Lo que está pasando aquí ¡Suscríbete al canal!